Él fue quien logró con Jimmy Carter, y el Pentágono nunca le ha perdonado a Jimmy Carter que lograra firmar ese acuerdo, donde el Canal del Panamá tenía que ser entregado por parte de Estados Unidos en el 1978, y por haber logrado, Omar Torrijos, que el Canal del Panamá, por lo menos legalmente, le toca ya que sea Panamá el dueño, pero mentira, ahí está Estados Unidos metido ahí, ahí Estados Unidos está metido de cajón. ¿Y qué le pasó a Omar Torrijos, teniendo 52 años, que supuestamente una falla de un avión murió en un accidente aéreo? Pero casi es seguro que la CIA tuvo que ver con la muerte de Omar Torrijos. O sea que si Luis Abinader está en disposición de ganarse la gloria, tiene que coger casi el riesgo, casi el riesgo de que le den un yaguazo. Miren por qué. El 21 de septiembre, el 21 de septiembre, toca la causa de Odebrecht. Al nuevo procurador, al nuevo procurador, se va a entrenar con los resultados que haga, en la forma en que lleve el caso, del caso de Odebrecht. O sea que le toca, mírenlo aquí, miren. El caso de Odebrecht, el 21 de septiembre, hay cinco imputados, luego sigue Tomy, que son seis, de uno 30, 40, que hay en el caso de Odebrecht, de la corrupción de Odebrecht, donde ese que está atrás, Ángel Rondón, manifestó que él había entregado 92 millones de dólares. Que dicho sea de paso, fue una cantidad acotejada. Ese señor recibió más de 500 millones de dólares para ser repartido. Entonces, ahí, el 21 de septiembre, comencemos a ver si es verdad que Luis Abinader realmente viene por cambiar los rieles, porque sabemos ya que el vagón es nuevo. Entonces, vamos a ver el 21 de septiembre, al nuevo procurador, cómo se va a manejar con un caso donde uno de los complicados manifestó, sí, yo recibí 92 millones de dólares y los repartí. Ahí estaba Temito Clementaz, ahí sigue estando ahí Andrés Bautista, ahí salió también Chú, 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 de Nagua, Chú, Chú, está ahí, pero ya está sacado de ahí. Ahí yo no veo a Freddy Pérez, que estaba metido en ese grupo. No veo a Pacheco, que estaba metido en ese grupo. Entonces, vamos a ver si la democracia diferente que quiere hacer Luis Abinader comienza a ponerse a prueba a partir del 21 de septiembre. Vamos a dar el seguimiento, que nadie venga y me busque un diccionario y quiera definirme qué es la democracia. ¿Qué es la democracia? Que nadie venga con el tema de qué. Vamos a ver qué es la democracia desde el punto de vista del diccionario, que nadie venga con ese invento. Buenas noches. Buenas noches, profesor. Buenas noches. Bien, ¿con quién tengo el honor? El doctor Fernández de Samaná. Fernández, dime, hermano mío. Un placer oírle felicidad y salud por esa copa de vino. Yo estoy mirando el programa suyo y también me estoy tomando una. Ah, qué chulo, qué bien. Ya que yo lo sigo y los viernes, el viernes el cuerpo lo sabe. Exacto. Quería aportar algo sobre lo que usted acababa de decir ahorita. Sí. Sobre Omar Torrío. Ok. Le tengo una noticia que mi hermano, que nosotros somos de San Francisco, de un campo de Cenovil. Ok. Mi hermano fue, era guardaespaldas de Omar Torrío cuando lo mataron. Ya. En Panamá. Mi hermano duró tres años peleando en la guerra de Nicaragua. Él vivía en Panamá y se fue como voluntario a luchar contra Somoza. Y cuando terminó la guerra, él fue uno de los doce que asaltó el palacio cuando mataron a Samoza. Y Omar Torrío, cuando él regresó a Panamá, se lo llevó como guardaespaldas de él. Y el día que mataron a Omar Torrío, que no fue un accidente, eso fue como usted dijo, la tía, le puso una bomba al helicóptero en que él salió. Y Omar Torrío, él le dijo que se quedara con su esposa para que la custodiara y que él volvía. Porque Omar Torrío lo tenía de mucha confianza. Y es ahí mismo, acabando de salir, porque le reventaron el helicóptero. O sea que esa es una información histórica de un gran dominicano, este hermano mío, que dio tres años en la guerra de Nicaragua como voluntario, porque él vivía en Panamá. Y él era, esos muchachos jóvenes del Chibao, aprendieron a tirar. Y él fue un gran peleador, incluso le dieron un tiro y duró tres meses interno en Costa Rica. Y cuando le dijeron que si quería salirse de la guerra, le dijeron, le dijo que no, que lo volvieran y lo metieran a la guerra. Y se volvió a la guerra otra vez. O sea, fue un gran ser humano. Murió en el 90, ya enfermo del corazón. Logró llegar a Estados Unidos. Un amigo se lo llevó en un avión. Después de haber terminado la guerra con estudiando un general americano, lo llevó a la base de Kentucky. Y de Kentucky salió con el amigo y llegó a Nueva York. Y cuando llegó a Nueva York, tuvo que llamar a Santo Domingo para saber las direcciones de mi familia. Mamá ya le había hecho los nueve días, teníamos diez años. Sin saber de él, absolutamente nadie sabía. Creíamos que estaba muerto. Y murió tranquilamente. ¿Qué edad tenía? ¿Qué edad tenía? Esa es una historia, un aporte que le doy a usted. Porque usted es un hombre que tiene todos los conocimientos del mundo respecto a la historia de nuestro país, y de América entera y del mundo. Gracias. Gracias y que siga. Le deseo un buen viernes. Ese traguito le caiga bien para su salud. Pasamos al ciclón aquí en Samaná. Mucha lluvia. Me causó mucho daño. Causó daño a la agricultura en Samaná. En el pueblo hubo una gran inundación, pero todo pasó tranquilo. Es bueno porque los ríos cogieron agua. El río Haya, el río Senoví, de donde yo soy, hizo una gran creciente. Eso es muy importante. Cuídense si se le quiere y nos vemos en dialeto de lo que falta. ¿No yo? Habló el abogado y profesor. Ese tiene que haber sido profesor. Pero de lo de antes, no de lo de ahora. Porque ahora sí es verdad que hay un problema serio. ¡Gracias! ¡Gracias!